¿Te metiste un gol fácil? ¿Te sentiste en el comienzo de defensores? Nunca es fácil. Fue un gol bonito. Y bueno, estoy contento. Quiero continuar así. Quiero seguir así para empezar la temporada de mejor manera. ¿Qué te pareció Concentrão? ¿Concentrão? ¿Qué es ese jugador? Sí, jugador, sí. ¿Concentrão? Coentrão. Coentrão, ahí está. Coentrão, coentrão. Muy bien. Coentrão es un jugador muy bueno. Tengo demostrado en los últimos años en el Benfica que era un gran jugador. Y estamos contentos con ello aquí. ¿Estás concentrado? Estoy concentrado, sí.